Yo no escucho los aplausos señoras y señores, los aplausos Yo no escucho los aplausos señoras y señores, los aplausos Para hoy, un día que les beso con unas unidas, Rogelio y Guadalupe No hay más allá de ser mi pasión, nunca mereciste que De esta clase de nación, viento más geniales, de Rogelio y Guadalupe, así es Parecía fantasía, que alcanzar no podría, que aprendimos a mal con sus termos ideal Lo mismo no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada del mundo tiene más valor Así es este amor, que no se rompe el amor No me cansaré de pedirte, dudas más allá de ser mi pasión De javen de ti es que te quiero ¡Gualdad aplausos señoras y señores! ¡Quieres que te quiero! ¡Goldad aplausos señoras y señores! ¡No te crees que te quiero! ¡SUS PROVÍTICA! ¡SMIT singing! ¡SUS PROVÍTICA! ¡SMIT 2005! ¡AMI해요! ¡SMIT 2004! ¡SUS PROVÍTICA! ¡SUS PROVÍTICA! Dreamer, youth Church! FIT Díjame decirte que te quiero En un barco que nos hicimos tú y yo Y nada del mundo tiene más calor Así es este amor que nos dejó No me cansaré de ver con mi calor Tú vas a pasar a decirme la pasión Díjame decirte que te quiero Así es como disfrutan en esa noche De esta pieza musical No nos da recibe las años Hoy les estoy tan expulso en un barco Déjame decirte que te quiero Para todas las camaritas, para todas las cámaras Ahí está fuerte el aplauso señoras y señores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!